¿Cuáles son las necesidades de reparación y reencarpetamiento que viene de mucho tiempo? Lo que hay que movilizar. Nosotros le pedimos que fuese asfaltada la calle Castillo, que esta fue pedida en el 2012, pero bueno, nunca se respondió a este pedido. La calle San Juan, la calle El Moro, la calle Luna, la calle Chiavone, la calle Río Negro, la calle Goyenechea y la calle Misiones de Real del Padre, entendiendo que es una calle de las principales calles de Real del Padre que atraviesa el distrito y por el cual también ingresa el colectivo. La calle Goyenechea también le hemos pedido. Así que, bueno, teniendo en cuenta que Dirección Provincial de Vialidad no ha descansado desde que se asumió esta gestión y que, bueno, lleva su tiempo el poder volver a poner en funcionamiento un montón de maquinarias y de cosas que habían quedado sin usar y que no se encontraban. La verdad que era un caos en esa institución y hoy se está trabajando y se están viendo las calles y las rutas. Sabemos que falta, pero estamos convencidos de que dentro de muy poco vamos a ver más resultados del que ya hemos visto. Hay algunas que están con el asfalto que habría que ver la evaluación de Vialidad, si hay que levantar lo que había o se puede, que esos son datos técnicos y diagnósticos técnicos. Nosotros vemos el estado, el deterioro y sobre todo los vecinos que te piden porque hay mucho tránsito en moto, mucho tránsito en bicicleta y la verdad que entre que hay zonas oscuras cuando no hay sol, los baches son grandes, son profundos, entonces, bueno, también le hemos pedido la urgencia a Vialidad. El protagonista principal sos vos.